No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano él las llevará Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian me las llevará No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano él las llevará Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian me las llevará Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Y acordó las largas del mundo sobre sus hombros Si él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Si él llevó las largas del mundo wood